Vamos a plantear el dibujo, vamos a ver, yo para distribuir bien el espacio, por aquí va a venir un poco de ramificaciones, me interesa que esta ventana aparezca por aquí, por aquí el volumen de la puerta, que respire esto un poco y tenemos que tener suelo, o sea que por aquí tenemos la cadera, por aquí, y aquí se escapará la sombra, un poco de luz que entre por aquí, y aquí tenemos el otro diagonal, pam pam pam. Aquí viene la sombra, con una pequeña chimenea proyectada, se hace aquí, bueno, aquí un volumen, aquí el otro, la ventana, puerta, un volumen que vas a sopesar esto, para equilibrarlo, uno por aquí, y otra ventana por aquí. Bueno, quizás esta sombra nos interesa un poquito más alta, para pasar la línea central de la composición y justificar un poco toda la imagen, por aquí. Bueno, más o menos ya me parece bien. Y vegetación, planteo rápida la vegetación, esto se llama trabajo de pincel, esto es para explicar que vamos a hacer aquí, y aquí vamos a trabajar. El formato de este papel es diferente al de la imagen, lo que estoy es adaptando un poco, adaptando un poco las formas a las que yo tengo. Es una imagen, una referencia de un publicito en Francia. y después con pincel lo manchamos dentro, más o menos. Y después con pincel lo manchamos dentro, más o menos. Y después con pincel lo manchamos dentro, más o menos. Y después con pincel lo manchamos dentro, más o menos. Y después con pincel lo manchamos dentro, más o menos. Esto lo voy a poner aquí. y 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 vamos a intentar es hacer un trabajo muy pictórico esta zona vamos a jugar con pocos colores pero con con sus con sus con sus identidades en frío y cálido por ejemplo un color este es un tono vamos a jugar con un tono ocre anaranjado y le ponemos un poco de nápoles para rebajar un poco la intensidad cromática y 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 pero con estos tendremos más que suficiente. A mí me gusta mucho utilizar el negro para reforzar a veces la mezcla, pero no sé si va a ser necesario en esta. Vamos allá, vamos a empezar con un lavado. Pondremos el Nápoles Un poco de Nápoles por aquí en medio. Reservaremos algún poco de blancos. Cogeremos el ocre. Nápoles Aquí sí que hay un poco de blanco en la ventana. Un poquito por aquí. Falta mucho. Las puertas sí que me interesa dejar más Nápoles por aquí Dejar caer el color por aquí un poco, aunque esto después lo reforzaremos con un poco de siena tostada y un poco de hul Aquí también dejaremos un poco de blanco Un poquito Voy a coger un poco de carmín Voy a coger un poco de carmín Y un poco de siena tostada Voy a coger un poco de carmín Y un poco de siena tostada Voy a coger por aquí Voy a coger carmín Voy a coger carmín un poquito de siena tostada más carmín y lanza por aquí la base de la ventana también un poquito de horizon blue, un azul muy pálido por aquí un poquito por aquí y ápolis aquí voy a poner humedad, solo humedad en la zona de sombra, no quiero que haya mucho vicio de color una sombra más limpia y pongo agua y así reduzco su intensidad cromática hasta aquí bueno, hasta aquí voy a poner mucho ocre ocre con el ápolis aquí la base y voy a coger neutro tin mucha agua y por abajo así agua y por abajo bueno vamos a dejar secar esta primera mancha y después seguimos y después seguimos venga, con un sintético sintético voy a coger aquí naranja naranja con un poco de azul cobalto cobalto y vamos a manchar esta parte de aquí vale venga, para enfriar un poco esto voy a poner un poco más de azúcar cobalto con carmina un poco de humedad y enfriar de esta manera conseguimos un poco de textura también rascando con el pincel un poco más de naranja mezcla vamos así vamos así ah sí dibujo oh, adelante horizon blue horizon blue con un poco de naranja naranja con cobalto un poquito de hombra tostada de esta manera para después cuando trabaje con las plantas no esté muy invadido este trozo de aquí de hecho con un poco de humedad podría tirar agua por aquí un poco de humedad por aquí, unas gotas voy a ayudar a que esto no quede muy saturado y después trabajar con plantas bueno, por aquí otras gotitas por aquí línea aquí, línea aquí venga, cobalto con carmín un poco de humedad y siena tostada agua auto toques fríos por aquí y por aquí voy a recuperar la mezcla aquí una tostada con azúcar cobalto y ahí ocho que y Voy a hacer esta planta de aquí. Con forma natural, un poco de ultramar. Aquí un poquito más de ultramar. Una gota de agua. Y aquí dejaremos que respire un poco una línea por aquí y otra por arriba. Así. Tirar un poco esto. Y aquí haré lo mismo. Sombra natural. Un poco de naranja. Voy a dar un poco de luz. Pico un poco. Así, un poco picando. Bueno, vamos a darle un poco de la base intensidad. Un ultramar con sombra natural. Un poco de neutro el tint. Vamos a darle intensidad en la base por aquí. Ya. Esto no. Esto no quiero que se rompa. Esto de aquí. Volvemos a este tono. Para hacer hierba en este lado de aquí. Hojas. De planta por aquí. Un ultramar sombra natural. Pocos colores en la mezcla mejor. Pocos colores en la mezcla mejor siempre. Aquí que se monta un poco. Aquí dejamos caer el pincel. Más sombra natural. Con naranja. Esta parte de aquí. Con un poquito de lápoles. Esta parte de aquí que recibe un poco más de luz. Y ahora su sombra. Voy a poner ultramar. Más ultramar. Unas pequeñas sombras por aquí. La base. La mancha. Y ya está. Y ya está. Tenemos que hacer el pincelero. Vamos a empezar. Vamos a hacer el pincelero. Ya guardamos un bonito. Como así. Vamos a hacer el pincelero. 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 Una tostada y más azul con cobalto, si le queda un tono más azulado le meteré cobalto. Un poco de humedad, blue, cerrar un poco la mezcla, si no, y unas manchas y reforzamos con ultramar y un poco de silla en la tostada. Un poquito de exceso, línea. Aquí con rojo, cerrar un león, voy a dar un toque aquí. Venga, voy a dejar que seque todo esto un poco. Antes, voy a poner una gotita de agua por aquí, para que pasen cosas. Y vamos a dejar que esto se seque. Vamos a lanzar la sombra, vamos a dibujar la sombra. Para ello, vamos a preparar una mezcla. Vamos a coger, básicamente, un cobalto, un poco de ultramar, y aquí al lado, la misma mezcla, pero con un poquito de siena tostada. Voy a sumarle un poco de horizon blue, humedad, y lanzamos. Por aquí. Y mojamos. Un poco más ultramar. Mucho ultramar. Mucho ultramar. Un poquito de horizon blue. Humedad. Así. recortamos aquí voy a coger un poco de esquena y manchamos algunos puntos por aquí y un poquito arriba volvemos al azul como que ya tenemos colores debajo no hace falta ensuciar mucho el color con una mezcla que se sumaría a los colores que tenemos debajo de las paredes y daría un tono sucio de esta manera vamos a hacer así rascando un poco que dejo un poquito de luz y una diagonal limpia vale así esto para afuera venimos por aquí ahora sí hasta aquí venga, vamos a coger más color ultramar horizon blue levantamos por aquí así así tenemos un pequeño cojón aquí 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 vamos a coger más aquí como que se ha tostado ultramar aquí aquí la base y y un poco por aquí. Descorecemos por aquí abajo, realizamos un poco la penumbra aquí y aquí igual, vamos a trabajar un poco esta parte de abajo, realizamos aquí y aquí. Tocamos unos oscuros por aquí, aquí también, reforzamos esta parte de la piedra, así. Vamos a dejar que seque esto, prácticamente ya está seco, pero antes de que acabe de secar voy a coger un poquito de blanco de wash, un poquito de blanco de wash y lo voy a mezclar un poquito de hiena, hiena, naranja, voy a poner un poquito de azúcar, y aquí voy a poner un poco de azúcar, y a esto le voy a poner un poquito más de hiena, y voy a azar un poco de tono por aquí también. y 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 lo proyecto un poco ahorita y aquí tenemos así mismo la puerta no hace falta que esté todo pintado un poquito explicado por aquí una mancha por aquí y algunos toques por aquí alrededor de la puerta que lo reforzaremos ahora y después por aquí pues llena la mezcla bueno tiempo de coger el sintético bien tostada más cobalto humedad voy a poner ultramar esto ultramar bien tostada y reforzamos un poquito más llena un poco de sombra oscuro aquí llena Pon un poco de esta mancha, eso y voy a pintar, rebajado, naranja, poquito exceso, aquí igual. Utilizo el pincel un poco de lado para que me rasque un poquito y no sea tan definida, rota, y un poquito de carmín, otra vez con naranja, carmín y sombra tostada. Aquí, boto el pincel un poco y voy a hacer un poco por aquí. Cojo agua. Vamos por aquí, rascado por aquí. Toco de aquí, voy a rascar aquí abajo. Voy a coger sombra natural. Sombra natural, ultramar. Y voy a dar unas manchas por aquí. Y un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Bueno. Pondremos mucho más. Tenemos un poco, aquí voy a darle un poco más de... Vamos a dejar secar y decidiremos si falta algo. Vamos a reforzar algunas líneas. Vamos a ver las ramas. 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 o con ultramar y voy a manchar necesito una línea por aquí caigan por aquí ahora naranja una tostada ultramar humedad voy a reforzar esto por aquí un poco de rascados por aquí altura un poquito más de naranja y vamos a ver por aquí piso un poco de rascados por aquí y piso un poco de rascados por aquí y piso un poco de rascados por aquí vamos a ver Un poco de rascado. Va. Lombra tostada, ultramar. Y reforzamos líneas. Voy a rascar todo de aquí. Vamos a ver. Voy. Voy. Y ya está. Voy. Y ya está. Vamos a ver, aquí voy a coger un poquito de naranja con mucha agua y voy a lanzar una mancha rápida por aquí así y y y y y y y y